Yo soy en ti, siento el valor de tu piel Y descubro que estás tan cerca de mí Dime amor, ¿dónde se fue la ilusión? Yo quise olvidar y no lo pude olvidar Cuando me damos amor, algo distinto Quédate en mi corazón, me necesito Sabes que me enamoré y esperaré Es tiempo del mar de haber comenzar ¿A dónde es amor? Yo no quiero contar mi corazón No hay que seré No habrá nada, nada, nada Si perfecto eres tú Tú, mi amor, rompiste mi corazón Me resta, mi amor, yo me alejé con dolor No hay que ser, mi amor, rompiste mi corazón No hay que ser, mi amor, rompiste mi corazón Me resta, mi amor, rompiste mi corazón Me necesito, sabes que me enamoré Y esperaré, es tiempo tan mal No hay que comenzar Tu amor, mi amor, rompiste mi corazón No hay que ser, amor, rompiste mi corazón No hay que ser, mi amor, rompiste mi corazón Ya no quiero para el corazón No hay que ser, mi amor, rompiste mi corazón No hay que ser, mi amor, rompiste mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!